¿Una constituyente en Colombia es posible? La Constitución del 91 establece tres vías para reformarla, el Congreso, la Asamblea Constituyente o el Referendo. Para empezar, el presidente Gustavo Petro debe lograr una votación positiva en Cámara y Senado. Recordemos que el presidente no logró las mayorías con su reforma a la salud. Pero si lograra estos votos, ¿qué pasaría? La Constitución ordena que la Asamblea puede ser citada si la ley es votada por la tercera parte de los ciudadanos que componen el Censo Electoral. A la fecha, el Censo Electoral está compuesto por 40 millones aproximadamente de votantes potenciales, es decir, la tercera parte necesaria para la aprobación es de 13 millones. En 2022, Gustavo Petro fue elegido presidente por 11.291.000 electores. La Constitución del 91 se logró por la unión de diferentes corrientes políticas en un momento de seguridad complejo del país, en el que las fuerzas del Estado estaban infectadas por el poder del narcotráfico. En el 2023, el expresidente Uribe intentó reformar diferentes aspectos de la Constitución. De los 15 puntos propuestos, solo logró reformar una de sus iniciativas. Y recordemos la caída del sí en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde por medio del plebiscito el expresidente intentó legitimar el acuerdo de paz. Germán Vargas Lleras se pronunció apoyando a la Constituyente e invitando a derrotar al presidente Petro. ¿Pero esto no es abrir una peligrosa caja de Pandora? La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del cambio. ¿Y usted qué opina? Lo leemos en los comentarios.